a ti paquetero que te gusta ese paquete con cadena de plata y baño de oro aquí tenemos oro de verdad si tú quieres ganarte esta cadena es sencillo simplemente tienes que seguirnos en youtube mirar nuestro contenido hacer una captura de pantalla viendo nuestro contenido subirlo a instagram a tus stories etiquetando a epic jewelry y cero protocolo la diferencia para que te ganes tu cadena de oro maldita sea bienvenidos una vez más a este es su mejor programa del mundo cero protocolo hoy tenemos un invitado especial pero antes como ustedes ven ahí atrás epic jewelry nuestros patrocinadores de ahora que estamos regalando oro oro puro estamos regalando oro para la gente ningún pocas en el norte hace eso ninguno ninguno hay sí sí hay uno cuál es ese cero protocolo somos nosotros nada más somos nosotros que ustedes saben suscríbase del en like y compartan el contenido para que puedan conseguir esa vainilla para que anden ready y no tendrían que cogiendo fiados vaina y prenda que la vamos a dar es a darse la que vamos hoy tenemos un un invitado muy especial no lo voy a encasallar como como dj sino como artista el tipo tiene un background bien grande no va no va nos va a enseñar a nosotros todo lo que lo que él ha hecho porque yo digo esto y toda la vaina tenemos a jazzy rey con nosotros eh gracias son gente mío ayeron esta gente hay que seguirlo obligado igual que es cero protocolo eso no es que diga eso está rompiendo aquí allá donde sea ahora mismo ya ni qué cuál es míralo aquí ven síguelo síguelo protocolo íntegra ticto youtube a el colorado my space eso no existe pero está bien síguelo ahí también yo creo yo creo que hasta en telegram si nos buscan como cero protocolo también no se mandan vídeos picantes gracias a mi hermano por la invitación la primera vez aquí me siento como en mi casa primera vez en el estudio porque a ti nadie te invitaba aquí nada más somos nosotros le trajemos aquí o esa pila esa pila está sonando me gusta eso ya se hablan de eso son míos todos los ojos ya si era vainilla y qué tiempo tú tienes en el arte en general desde cuando tú estás haciendo arte como dj o no en general en general ok desde los siete años de álvaro que tú hacías en ese tiempo tocando a cubrir a como un loco y ahí pasé ya para las otras nosotros instrumentos en percusión y le hemos estado dando duro bueno desde chamaquito hemos estado ya sonando desde el mismo giovanni polanco me subí a mí antes como yo rompía la tarima haciendo un chamaquito así de tamaño donde en qué lugar santiago interesante ok ok habla habla no con qué con cuáles agrupaciones tú ha tocado para saber yo fui guirero de la india canela ajá toqué con fefita ajá a muchacho cubrir varias varias actividades con prodigios ajá fue guirero de querubanda oye pero como racista porque nada más tocado con o en la mayoría de la persona con la que tocaba ha sido típico típico pero ahí es donde yo me desenvuelvo con mi instrumento racista y va a quedar en la historia porque con fefita tiene ese tipo de los tiempos es el problema 35 tengo yo cuando tengo problemas ok desde los siete años tocando instrumentos y de todo te desenvolviste en la percusión específicamente tamborero con héroe como es la guira pero yo la parte de la percusión si no no te digo algo gracias que tocaste el tema la guira se escribe igualita que la batería ahora entonces no siempre no siempre es así siempre desde que existe el pentagrama se escribe cualquier instrumento musical que haga una secuencia está claro porque hay una controversia con la guira porque dicen que el guirero no es músico sácasela la guira al merengue no es lo mismo un merengue sin un merengue no sirve no es un merengue feo yo no bailo una vaina y sobre todo lo que no destaca como al dominicano sí claro eso es esencial ahora chequeate esta vaina icónica dale suena un merengue que la gente le gusta y para allá que va de una vez el hombre que toca cencerro en la salsa no es músico tampoco lo que él dice ya sea parte aparte de eso que más tú has hecho porque yo sé que tú una mano ha hecho músico tú ha hecho un par de vaina más hablanos más de los tuyos la música a mí algunas veces no no me gusta decir nada porque que después dicen que uno se la está dando que uno pero también hay que la verdad claro con tanta la cosa que yo he hecho yo y que hago yo me considero un prodigio porque que productor ajá músico verdad dj dj desarrollador de videojuegos míralo hay de videojuegos también uno de los únicos dominicanos que estamos en eso hoy coño men que somos pocos o hay poco producto y lo que haya yo lo conozco ya productor si vamos a hablar de tu etapa de productor ok productor de música urbana o productor de la puerta ok que está produciendo en general se puede se conoce alguna de las canciones que ha producido si por ejemplo lo que hay que el amor no el amor ha sido la mona sasazo la mona volamos la mona a mí me gusta más que el teque teque es la discoteca que canción suena suena más duro los teque teque o el teque teque que fue la canción que dio a conocer verdad eso fue lo que se está preguntando cuál es la que suena mejor lo que sea la que activa más la gente siente que te que o háblame de romo es que el teque teque ya es un tema icónico para que tú sepas que el teque teque incluso es el nombre lo que identifica esa agrupación por ahí por la que la primera canción que está bien es la canción que lo va a conocer incluso tienen el nombre de esa canción háblame de romo es el segundo fuetazo que dan el segundo fuetazo que dan ellos fue como tercero el segundo fuetazo que dieron el que tal que ok pero que yo creía que esa le ha sido le siento también el el lambón no ve acá ya si entonces por tiene el tema por ahí va a que se lo ponga para que tú vea como dice atrás jazz sensación que era otro nombre que yo tenía hace tiempo cuál es el nombre ya sensación era para ese tiempo entonces tú te diste a conocer como productor ya de grande liga vamos a decir cuando comenzaste con los teque teque si fue de ahí fue de ahí para adelante antes de eso tú le habías hecho producción le había producido muchísimas cosas y mucha gente que era locales porque uno viene trabajando y claro que por ahí es que viene la vuelta pero fue con esa gente que yo en realidad el hombre y cómo llega cómo llega la cómo te consiguen los muchachos como tú te contacta con ellos para poder hacer ese yo lo que andaba era de fresco en los paris ya que yo era un chamaquito para yo andar paris de gente que andaban dando saco a trompas tú me entiendes entonces yo lo que andaba era asustado todo el tiempo pero me gustaba la vaina el el fogueteo si se puede decir pero de ahí fue que yo conocía a josea que estaba haciéndolo cuando lápiz no se pegó lápiz que estaba haciendo la camisa que la compró todo el mundo sí porque crees y crees y diseñador que la gente no lo sabe entonces él bailaba también en esos paris él andaba vendiendo la camisa y también se metían a bailar su diligencia y eso era una eso era una vaina durísima siempre cuando él subía así y no conocimos heavy heavy en esos paris y en y en el estudio de de este chamaco que era con el lincoln cruz es el mismo con cruz el lincoln cruz el lincoln cruz era un coro de artista y el coro de artista durísimo descritte donde eran descritos no 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 de pueblo nuevo ok ellos eran prácticamente como santiago 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 eran como competencia de de la charla de inco cruz salieron salió esa gente sonaban más o menos con el estilo así como ya entre y entre y esa gente durísimo si eran duros ellos yo mc pablo sanchacho ente durante durante duros en su tiempo bueno aparte de eso explícame tú todavía estás red y con eso para tú quédate en buen estado con crisis design con un listo carlito como si como está la relación yo nunca nunca pasé palabras no no ve acá ahora que se dice así porque hay una percepción quizás de carlitos como que carlito siempre tiene un aceite como de oliva eso es así o sea porque uno ve como a crecer más humilde más le llega más fácil a la gente pero carlito como que siempre está tú sabes como yo puedo yo puedo decirte de dos vías porque como nunca pasé palabras con él te puedo decir el tipo nunca habla con uno y no eso te voy a decir el tipo de aceitoso pero como tampoco hemos pasado palabra no puedo decir coño me humilde o sí ya me entienden no 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 te puedo decir exactamente y a nivel monetario cuánto dinero te dejó esa canción o te pagaron por el instrumental a luz por favor eso eso para ese tiempo no se estaba trabajando con máster ni ni publicidad con con dámelo dato para ponerte en la regalía y nada de eso eso no se sabía del negocio cuánto salió el instrumental pero son caras los instrumentales mía pero no no en esa fecha desde allá son caras pero cuánto salió ese instrumental bueno ahora mismo no instrumental mía para dividir si tú tienes que buscarme 600 ahora mismo yo no tampoco es una buena que no vaya para ese tiempo yo estaba vendiendo un instrumental en 200 ok está bastante vaca de todo pero si no es demasiado dinero son muchos dólares pero él acaba de decir que él siempre ha estado heavy y ahora una vaina ya se en aquel tiempo no se monetizaba no sé no se ponía que eso es cierto pero ya la cosa cambió y de cualquier modo tú fuiste el creador de ese no no ya yo no estoy con esa gana de eso espérate que yo soy la caja de música como cualquier día de esto vengo yo y meto una vaina sí sí y se fue y ese concepto de crisis design es una música que no es dembow en ese tiempo el que lambón iba en el son de dembow eso era una fusión de dembow con con tropicón música tropical electrónica ok eso quita medio lenta que podría podría pegar ahora algo nuevo así con ese mismo estilo porque a lo que están haciendo ahora es una vaina que va a 200 millas por hora que la gente está cansado de lo mismo que está cansado que son gago ahora ahora vamos de hacer algo que pasa por el estudio que tenemos que hacer algo ya ahorita ahorita se pega el dembow como le hiciste que lambón y la otra fue cual hablamos a hablar más perfecto los dos los temas más a mí me gustan más esos dos temas que quiero que te hace ser parte de ese no porque es lo que es mío no 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 es el mejor tema de la discoteca también a parte de tu m6 como todo y yo perdón entonces a partir de ahí hiciste otras colaboraciones con otro artista o con lo mismo de que te que también pegaste estas canciones el mega el mega con el mega que le hiciste al mega mira como uno brilla mira como uno brilla no fue una vaina que despegó muy duro no fue duro pero sonó pero es trabajo mío también en mi estudio aquí porque lo que se trabaja con los de que te que fue mandando de aquí por eso por eso que el loco estaba caro porque ella vivía aquí la música de aquí viene tú sabes había que darle su cuarto al loco no está bueno está bueno ya sí entonces una cosa tú sigue produciendo claro tú no ha tenido cercanía con más artistas ya de renombre había había un par de vainas que se iban a dar que nunca llegaron pero todavía estamos aquí no más que está vivo yo la sigo esperando había había una colaboración de en cuanto a la instrumental con consejos ok aquí vicini había una para trabajarle a que ya los chamaquitos se se guardan era la gente de nueva york y eso tenía también para que te enamoré son duro había también con el tipo laco pero esa gente son mía esa gente están por ahí todavía eso se va a dar cualquier día de toco ojalá y sea coñen en yengo coñen o duro también que ellos son los dueños la fama récord ya ok y esa gente están están siempre conmigo sigue ahí vamos que lo que es lo que es duro actualmente entonces tú vive de la producción o tú solamente vive de ese dj la vaina el dj es lo que es lo que está aflojando la vaina en qué momento fue que tú decidiste como meterte a lo del dj eso fue 2010 2010 ya cuando yo dije hoy en philly aquí no hay mucho meneo de del detalle de vaina de merengue típico un solo grupo entonces yo vi que la fiesta estaba muy poquita y yo dije espérate hay que estos viles están ahí y esa renta no podemos no podemos caer en la calle pero hiciste un grupo típico o me metí a dj de una vez sin miedo como saben ellos que hay me metí en un sitio le dije yo soy yo soy durísimo esa vaina eso te iba a preguntar entonces como tú iniciaste qué pasó ahí tú eres durísimo y tener la oportunidad fue de una vez porque fue que yo caí con un pana ya y él y él me dice a mí vea que tú sabes yo que yo le dije yo soy un duro yo soy una máquina un dominicano yo sé de todo yo no sabía ni darle a play no relajes es verdad buscate un tutorial en youtube no 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 yo no estoy a la chacho youtube estaba bloqueado era que youtube estaba saliendo arranque con el el vídeo es el que usaba dio también el viento que lo dice así fue que comencé también yo soy yo soy yo una vez me puse una bala y fui a la luna no tengo la culpa mi gente yo tengo la culpa ser más completo de ese no es el chocando pero protocolo es verdad ya así entonces porque fácil porque los dj tienen los perdón los productores tienen la facilidad como conocen el vpn que con eso que trabajan los dj saben la velocidad saben y saben ver mirar la nota la nota no la onda y ya en la onda tú sabes dónde está el que fu 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 y hasta sin los audífonos tú sabes dónde va a entrar la próxima canción está más fácil de para sincronización el cerato porque eso es lo que yo uso que esos programas viejos cuando esos programas era cualquiera se le iba la guagua lo que tú ha ido tú ha ido a una discoteca donde este hombre está de yo que no he tenido la oportunidad loco mira me hace gata cuarto te desgraciado a mí pero cuarto tú sabes yo soy yo soy jodón pues yo soy roque diablo ya se declaró pero con razón él ganó el dj del año con el respeto y el cariño inmenso que le tengo a mí a mi hermano alfredo polanco eso fue como una nominación rara pero pero si es un reconocimiento de en el ámbito del trabajo la baila la discoteca una cosa ya siento que tú tú en la disco te calma toca típico tú puedes hacer preguntas por ahí también pregunta para ya ver si es típico nada más ay ya sí y más a ver algo ahí que te lo diga ay mira algo ahí que te diga ver si es típico nada más no no el tipo es demasiado duro cuando ese tigre empieza a prender oye como dice el chofán de la vaina el tipo duro en todas las áreas a nivel de dj de verdad el loco cuando tú estás escuchando la vaina de él no te la baja la emoción que te cambia de vaina ahora la pregunta la voy a hacer yo entonces cuál era el premio mi hijo no es que ese premio no está ese premio nosotros ya hablamos mucho de esos premios tumba ese premio que nos va a traer más problemas todavía con ese hombre casi nos sacan de aquí del vaina por ese premio sí tuvimos problemas ahora yo que estoy en la vida de noche como que los dj usualmente son un poco medio movidos tú sabes con la mesera yo quiero saber qué tal es la vida personal de la mujer tuya como que tan tranquila tú la tienes con los cueros afuera muy bacana una mujer quiero saberlo muy bacana una mujer que sabe lo que tiene que hay confianza ya y ya ya y yo llego alguna vez a las 4 a las 5 y las 6 de la mañana no hay ningún problema tú sabes por qué porque porque es una mujer que no le teme a que si viene fulana que fulana no por qué porque si yo me siento bien en mi casa sí yo tengo que ir a bregar con otros está bien le cotorra con la sota tranquila ya ya no mira yo te voy a decir una vaina en verdad yo he bebido con el loco no hemos topado en la discoteca heavy no hemos ido loco vamos para allí ven y nos lo llevamos a terror y dice espérate mi amor mira te mando un hombre es lo mío es un barón es un barón de verdad y uno le dice que vamos para allí y yo esperate yo la mujer me mete esperando me dice la mujer me mete esperando espérate pero tu oíste tu oíste eso deja de estar revelando el código porque no me tengo que tirar al medio dilo de uno dilo de uno yo le mando la ubicación en vivo a la mujer mía esto es cotorra no es mentira ah está bien ya si diablo está bebiendo espérate ya si mira no me dejo ayudarte mira mira tú como que estás mangando con DJ entonces no 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 yo soy mesera yo soy mesera yo soy mesera yo soy mesera y yo escucho oíste si pero espérate yo tengo el derecho también a hacer una pregunta dios nos dio dios nos dio una boca y dos oídos es por eso mismo está bien está bien tumba eso como yo lo dije te lo voy a preguntar tú estás mangando por ahí con un dj te va a decir que sí te va a decir que sí yo tengo mi pareja es bacano es dj es dj es dj es dj no se está preguntando mucho estás tranquilo casi casi vamos a sacarlo de ahí vamos a sacarlo de ahí por favor oye oye son todos mis amigos está ya si actualmente ahora en una agrupación de típico yo volví de nuevo al trabajo con la agrupación que yo estaba cuando llegué aquí pero lo estoy haciendo ya aparte por gusto ya ya porque eso es lo que me gusta modo hobby modo hobby ya eso es lo que hay con eso pero hay una picadita ahí hay una picadera claro acá rellenamos los sábados por lo menos está bien dime tú y si aparece un jueves que estamos libres pero tú estás agente libre o estás con una agrupación específica yo estoy tocando con ellos pero si aparece en realidad un proyecto que valga que quiera meter mano que quiera hacer vaina nueva o por ejemplo buscarse un soberanito así como como el rubio que sin nada sin nada se lo llevó porque fue revelación sin nada oye sí 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 te voy a hablar del tema peluche típico peluche típico te voy a hablar del tema buenísimo locor buenísimo te voy a hablar del tema que él sabe por donde yo vengo él va a saber de nuevo ok espérate déjame preguntarte primero para el corte para el corte bonito dale por qué tú dices que el rubio acordeón se ganó un premio soberano sin hacer nada oye qué están diciendo que es revelación del año verdad que sí están diciendo no él es revelación del año yo no le quito ese premio él de la revelación pero cómo es que tú me pareció amigo que es revelación con que con los mismos merengues típicos desde que sacó tatico de aquel tiempo si vamos a hablar de ahí dime tú pero 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 espérate espérate porque y él de los metan presos y esa vaina eso no es de él no no eso eso es como ya mariela 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 oye ese es mariano de ese tema no de él no del mariano mariela mariela ese tema no es de mexicano una vaina de esa mexicana yo creo que yo no sé si es mexicano pero es centroamericano él le hizo la adaptación a merengue típico que le salió bastante bien Pero cuando tú dices Que él Tiene la nominación Por traer la cosa De Tatico O sea Rubio Acordeón No se ganó eso Por hacer un trabajo Del propio No hay trabajo propio No hay nada original Ok déjame clavar Una pregunta ¿Y Gillo es duro? Demasiado Entonces ¿Por qué tú eres tan hipócrita? Si Gillo Siempre hace lo mismo Que él interpreta ¿Verdad? ¿Por qué tú me estás Desmeritando Al Rubio Acordeón Cuando hacen lo mismo? Porque las canciones De Gillo No son ninguna de él Ahí está Están fusilando Si vamos a eso Si vamos a eso La bachata Si vamos a eso El género entero de bachata Está fusilando Bien Es verdad Y el merengue Definitivamente Ok pero tú eres un hipócrita Gillo Gillo no Pero tú eres un hipócrita Una cosa que tú lo digas Y otra que sea Óyeme Cuando estamos hablando De Gillo Cuando estamos hablando De Gillo Estamos hablando De un artista de salsa Que en la salsa Cabe cualquier cosa Porque es que caben Son canciones bonitas Es igual que la bachata Se está hablando De un género Que se canta Vainas bonitas Vainas románticas Y en típico No pero espérate Él no es Pero espérate Y en típico no ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia Que tú divides por género? De que en la bachata Se puede Y en el merengue O sea en todos los géneros Y en el merengue Pero en el merengue típico no ¿Por qué? Dale El típico Tú sabes de dónde viene El típico viene De un campo De un campo Demasiado bacano Sí A donde tú lo que escuchabas Era una tambora ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Ahí se crean Los merengues Que están sonando Sí, pero oye En los antaños Sí, pero oye Una cosa El típico Que se está haciendo ahora Tiene la tambora igualita O sea Recuerda Que la música La música Está evolucionando Si el rubio acordeón O cualquiera Crispy Banda real Toda esa gente Siguieran haciendo Lo típico de hace 20 30 años atrás Crispy hizo un estilo Sí Muy duro Muy duro Muy duro Muy duro Yo te estoy hablando De gente que hicieron Un repertorio completo De ellos Que hicieron algo El rubio acordeón Ojalá y sea Ojalá y sea Ojalá Pero no ¿Qué hizo Giovanni? Digo Giovanni ¿Qué hizo? Pues Giovanni No, no Malamía Giovanni Te quiero mencionar Talubanda ha hecho algo nuevo Urbanda que hizo Urbanda también Hizo algo nuevo Hay cosas originales De verdad Lo que hizo Urbanda también interpreta Rajo Pero tiene más originalidad El rubio Lo que hizo fue Que traga algo de esencia Rubio Que quede claro Rubio Mira Tiene un DJ Que tú no le agrada No, no Tú no le agrada Me la paso Poniendo a la música Rubio Ella fanática No quiere sabe de ti Ojo Ella fanática del rubio No, Mariela está duro Me encanta Cuando viene a ver No te equivoques Que cuando viene a ver Que hago yo siendo Guirero rubio Pero tiene un minero Que no quiere saber de ti No, no digas eso Que él no dijo eso No, porque tú puedes trabajar Con alguien Pero no lo soporta Yo no tengo Yo no tengo Págame Pero no se soporta Yo no tengo por qué Poner la música Rubio y la pongo Mira Porque él la quiere Porque te va a ver Heirely Tú estás claro El rubio está pegadísimo Y sigue revelando Y si sigue con esa vaina Ese Tú le pones un tiempo Límite al rubio De seguir sonando No, no, no Rubio no va a bajar todavía No, no, no Todavía Él puede seguir sonando duro Sí, sí, sí Pero va a tener que Hacer algo original Por ejemplo Mira la vaina Mira la vaina que hicieron Que él hizo con el Blachi Ahora sígueme por ahí Mi tera me dote, mamá Pero él Sí, él ¿Eso fue de Blachi o de Rubio? Ahí yo no te sé Está buena la pregunta Porque hay que saber Ya yo no soy un interno Ya Ahora Teatrán me sacate de ahí ya Sí, sí El rubio de nosotros No, es mío también Es que ella es muy fanática de él No, es Mariela que me gusta Aquí está ella Ella quiere entrevistarte Rubio No, esa Ah, no lo quiero entrevistar Mira, este típico Está duro Me gusta Me la sube Mira, dale Ya que tú eres Ya que somos músicos los dos Ah, también Pero mierda Pero yo no tengo la culpa Pero perdón Espérate Aquí todos somos músicos Yo era vocalista de una banda Eso no es músico Usted es lo que voceaba Y lo ponía a cantar El instrumento más viejo de la historia Es la garganta Oye, ahora La garganta, no La voz La garganta La voz O la cuerda El galillo La voz O la cuerda vocal Dile que te entone algo ahí Dale, dale Hablando de La mímica Que yo lo hago Hablando entre músicos aquí Dale Es verdad Que los músicos Los guireros Y los músicos Que están atrás De los artistas Y que le tienen un odio Mencionando lo que ella Acaba de decir De que tú le tienes Oro al rubio Porque vayna Que tú eres guirero El odio se la quiere dar Es cierto Que los músicos Tienen cierto Como recelo De la altita Y la altita hacia ellos Eso no es verdad Eso nunca va a pasar Ahora sí Adónde sí Va a depender Va a depender Del trato De ese De ese señor Al músico Eso es lo que siempre se ha hablado El músico debería estar Cobrando más Oye, yo no sé Cómo deciste Ahora Porque Espera, te dame un segundo Que tú me acabaste No, porque tú tienes Cierto crédito Tú eres productor En mi opinión Los productores son más Que el artista Porque ustedes son Quien hacen la música Sí Pero si tú le sigues Sacando músicos Se van a quedar Con su instrumento Nomás adelante Y van a tener que poner Una pista Con una vaina Un pendrive Él está quillado conmigo No, no, no Con el rubio Ok, ok Y tampoco con el rubio Nada Ey, yo no tengo Y esa gente Mientras El dueño De la banda Siga Tratando mal También con el pago Con la moña Cualquiera le coge Pero espérate ¿A qué tú llamas A tratar mal A un músico Con el asunto Del pago Hay muchas Hay muchas bandas Que no respetan Al músico Con el pago Pero en qué sentido Hay menos precios Hay menos precios Y no te lo estoy diciendo yo Porque yo tuve Un 50 mil bandas Chiquitas Que andaba a morir En un sitio Mala muerte Buscándolo de nosotros Y la nómina Se pagaba para acá No, que de ayer Que viene De ayer Vámonos Para lo del artista Para lo del DJ Ya Porque Hemos hablado Mucha vaina Yassi ¿Cuál es el problema Más grande Que tiene un DJ Actualmente En una discoteca? El más grande Los borrachos Un borracho Que viene Y te pide una bachata Después que salí De bachata Anda al diablo Yo soy así Que yo vine Y hice un C de bachata Bacanísimo Heavy Porque tú le das Tú le das un tiempo A los C Sí El pana Nunca vino a pedir una bachata Cuando le estaba poniendo bachata Y después viene Cuando estoy oyendo Viene el cambio Ahí viene el tigre Antonio Santos No está en ese computador Pero león Pero león Que palombo Si ya te pusieron Siete Ocho bachatas Tuviste que cambiaron A qué diablo Tú vas A la cabina A pedir No No te han pedido Un ¿Cómo se llama? Camilo Sesto Me han pedido A mí La pregunta que te iba a hacer La canción más loca Que tú dices ¿Qué te han pedido? Son duras Camilo Sesto es dura Pero me han pedido Esa vaina A mí En medio del dembow En medio del dembow Y que ponga Camilo Sesto Y todo el mundo así Güey 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 Sí porque no es la canción Es el momento Ponga una canción Que te va a gustar muchísimo Porque es una vieja Vieja Es el tipo Solo lo más grande Camilo Sesto Ahí Si me dejas ahora Camilo Sesto No Eso no es Camilo Sesto Tiene 500 Tiene 500 Que lo quiera perder Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Apuésten Olvídate de eso El que sabe Tú grabaste eso por ahí A todos estos tigres Ey de ahí sale Sacame un coro Bacanísimo Ey ya te debí Mira Tú no necesitas un Un corita Un él necesito un artista Yo siempre Yo siempre estoy abierto A todo Yo no le paro a eso Yo hago balada Atención La gente que tocan aquí Vamos a abrir un casting Si usted duro cantando Tírele a Yassi Vamos a hacer una agrupación Típico Dura Pero usted tiene que ser Cibado Vamos a romper Rubia Coyleón Tiene que un capitaleño Haciendo típico Eso se ve mal Vamos a romper Rubia Coyleón Vamos a meterle Al típico Se ve mal Un capitaleño Haciendo típico Nunca ¿Y por qué? Tú quieres que te mencione Oye gente Tú quieres que te mencione Los capitaleños son celosos Si acaso lo van a conocer Que quizás el maestro aquí Va a saber quiénes son La mitad del género típico Son capitaleños ¿Qué? Sí, sí, sí Cristian Guira ¿Qué? Caimán Manolo Esa gente son capitaleños ¿Son músicos? Tú sabes que lo que pasa Lo que pasa es que la música típica Se apoya muy rápido El que se mete en música típica Y arranca para el Cibado Con una propuesta más Se mete Tiene un público selecto No tiene que estar pegado allá arriba Pero toca todos los fines de semana Hay un menudo Si se ha asegurado Aquí en Filadelfia Si se arma una horqueta típica buena ¿Hay cuartos? Asútense que estamos en eso Aquí hay dinero Aquí hay dinero Estamos puestos para tocar típico Porque esta plaza está virgen aquí En Nueva York Hay unos tigres Que andan ensacados bien bonitos Que se tiran de la tarima Duro Arillazo No sé cómo se llaman Yo creo que sí Pero ellos se tiran de la tarima ¿Verdad no típico? Y se meten en una coreografía durísima Esos tigres tienen algo diferente Del típico Que lo que estabas mencionando Y están tocando bien Se la doy ahí Porque están haciendo Vainas diferentes Lo mismo que te dicen Eso es Hay que hacer algo diferente Yo no puedo venir A meterme en un género A yo querer venir A romper con lo mismo Que está sonando Es verdad Yo tengo que venir Con algo diferente Obligatoriamente Es verdad Por eso fue que yo dije De lo del rubio ahorita Lo del rubio Tú sabes que yo tuve una conversación Una vez en una discoteca Borracho todito Y empezamos a hablar Ahí estaba Tú dijiste que iba a venir Entonces Ahí estaba Dio Estaba también Este muchacho El pequeño y gigante Willy DJ Willy Duro también Demasiado duro el chamaquito El DJ con más cual El mejor montado El diatre Estamos hablando Sobre algo Que uno me dijo Si si Y otro me dijo No no Háblame de la unión Entre los DJs de aquí De Filadelfia Yo soy el único Tú eres el único El único que ha tratado eso aquí Ajá Y yo lo digo así Porque es que yo sé No tío De verdad Tío lo está haciendo ahora Pero desde aquel tiempo Él puede venir aquí Y decírselo Llámalo ahora mismo Que venga Que se lo digo Mi hermanito Dígaselo Yacy Rey El único que ha estado siempre Tratando de hacer la maldita Unión aquí Ajá Y nunca se ha dado Porque es que Todos creen que son Etrella Y son duros Que no voy a mencionar nombres Si yo empiezo a mencionar nombres Aquí no termino Todos son buenos Y cada quien tiene su estilo Claro Eso no se le puede quitar a nadie Ese es mérito Pero son desunidos Hay desunión Y así nunca se tira para adelante Y así nunca se tira para adelante Mira la gente No voy a mencionar nombres No No menciono nombres Para no Para mayoría gente Pero hay organizaciones En Nueva York Que han estado rompiendo Por años Pero ha sido por la unión ¿Y por qué tú entiendes Especial hacia ti? Y tú me quedas mal a mí Tengo que venir con rencor Porque yo soy Ahí es donde viene Lo del sentido Claro Porque es que de ahí para adelante Yo empiezo a decir Coyo un fulano bacano conmigo Se merece que yo también Haga eso por él Ahora si me fallo de ahí para allá Entonces es donde ya Yo me siento Por eso digo sentido Por eso por qué te quellate conmigo Con la vaina Que no me quise estar Ay, ay, ay Me quise así Sí Ay, ay Yo no hablo mentira No, por eso te pregunto Porque ya tú me lo he dicho Córtalo Córtalo ahí Yo no hablo mierda Sí, porque Ahora Te lo digo Dilo, dilo Dilo Dímelo Díselo De esta entrevista Se habló del año pasado Es verdad ¿El año pasado? Sí Es verdad Claro Incluso Ahora Ahora le puedo echar la culpa al alcohol Si fue por eso No, no, no No, no De hecho es el ágil Es mentira Porque el borracho Habló la verdad siempre No, no, no Fue verdad Incluso Se habló el año pasado Todavía no había terminado el año Estábamos con algo Y le digo Oye, tenemos que hacer esto Esto y lo otro Pero tú sabes que hay cosas Que se le salen a uno de la mano La primera entrevista es la tuya Del año que viene Es verdad Lo dije Sí, sí No, y se habló Se habló de eso Pregúntale ¿Qué? Se lo dije a ellos Espérate Se habló de eso Pero era tú que no venías Yo lo dije a ellos No, no, no No, fue que yo me DJ por eso Porque yo ven acá Lo que pasó fue que después Como estábamos Cuando yo te dije eso Estaba Dio Estaba Willy Y estabas tú Sí Entonces cuando yo empecé a tirar El que me comió primero fue Dio Entonces vino Dio Plani ¿Tú sabes? Que le hice la entrevista a Dio primero Te pusieron por delante ¿Incan? Por detrás de Dio Sí, sí De los DJs de aquí de Filadelfia Productores y DJ Están tú Está Big Man ¿Quiénes más están? Son productores y DJs Sequi Sequi también produce Sequi Ok De ahí para allá hasta ahora No conoce Ah, bueno, Motica Motica Después nosotros son DJs ya Sí O sea que ustedes son los más duros De aquí de Filadelfia Eso no significa que seamos los más duros Pero sí Puede marcar diferencia entre toditos Porque podemos hacer vainas originales De nosotros ¿Sequi es productor? Sí Sí, sequi es productor también Y no, mira Yo no lo he visto produciendo Pero sí me han dicho siempre Que él es productor también Lo digo por eso Tengo que verlo ¿Y tú no conoces a 28? 28 Es que si yo te digo Es que aquí hay un saco DJs Que se me paraban atrás a mí DJs, él es duro ¿Qué tú piensas de él? Él es vaca Hijo tuyo Es duro Hijo tuyo Déjame ver ¿Creció contigo? ¿Tú le enseñaste? No, no, no No, no, no Pero hay un saco DJs Que me paraban atrás Para ver cómo que se hacía la cosa Tú no puedes decir Yo le enseñé Tú no me vas a sacar nombre aquí ¿Cómo se llama el que enseñó a 28? Y malo en el duro Danny Mix Danny Mix Danny Mix, ¿verdad? Él dijo Danny Mix No, no Pero también él me enseñó a este muchacho A Danny Mix que lo enseñó A lo otro A A ¿Cómo que se llama? El loco ¿Cuál es el DJ? El que se retiró ya Danny Mix, ¿verdad? Sí, Danny Mix aquí todo Entonces Danny Mix Viene siendo como No el papá Sino como el que Danny Mix era un seleccionista El hijo de Stalin también Un seleccionista de música Un seleccionista El tipo con su selección musical Es demasiado duro Ah Pero Danny Mix no llegó a entrar A la área de De mezcla durísimo Como DJ ¿Y Davey? Muy duro también Demasiado No, que el madrecito que son duros No, es que en verdad Lo que yo le estoy mensando Son duros No, son duros Es DJ Jassy Ray El mejor DJ de Filadelfia Yo no, no, no Yo no me considero así, no Ah, no, tienes que dejar tu humildad también Porque tú eres tú Si tú no apuestas ¿Puede que ninguno de los DJ Quieren decir que son el mejor? Pero puede haber una posibilidad De que uno llegue Entre el renglón de lo duro De lo más grande Todos los DJ que vengan aquí Cuando yo le pregunto Usted dice Soy el mejor No, dejes su humildad ¿Tú sabes por qué? Porque eso hay que Dejarse lo a la gente Ok No nosotros El que se la da Uno mismo Eso es lo que está hablando De mierda también No, yo estoy buenísima Y yo estoy durísima Ok Y punto Y me va mejor que todas A ver que me importa Todo el mundo tiene su gracia Y papi yo soy mejor que todas ¿Qué pasó? Es diferente Porque tú puedes ir ahora mismo A Santo Domingo Y te hace un culote Y un pechote Y una bocota Y una bocota Y ya de ahí para adelante Está buenísima ¿Verdad que sí? Hay unos cuantos cuerpos de yuca Que se han puesto buenas Así de verdad No podemos hablar Ah, pero es mentira Mujer es mujer Es mentira A mí no me importa Porque si tienes el cuerpo de yuca Tienes el cuerpo de yuca Yo soy un embudo Pero si yo tengo mi cuarto Ya se me cambia el cuerpo ¿Me entiendes? Yo soy un embudo Yo no tengo culo Pero es que me importa A mí Me estás diciendo la verdad Yo soy real Yo te lo he dicho Es más, tú no vas a conseguir una gente más real que yo En tu vida Vamos a concluirte con eso Ven Yo Yo soy agria Ella está hablando con odio Ay no, yo estoy hablando con odio Tú le has hecho algo Esa pobre muchacha Sí tengo Sí tengo mucha gente Que sí me dice a mí Que yo soy el mejor Pero Pero yo no puedo decir eso Nunca te deja alimentar el ego De la gente Que oye Me te dicen que tú eres el mejor Y cuando tú te subes allá arriba Entonces son ellos mismos Lo que dicen Sí, es verdad Claro Si tú eres el mejor Tienes Tienes Ciertos puntos No, es verdad Cuando yo digo que alguien es duro Porque yo pienso que duro Cuando yo pienso que tú no eres duro Yo digo Que hable Se quita ese tipo Por ejemplo No me ha visto De yo que ando todavía De gente que yo pienso que son duros Que no son duros Que tú dices Que lo conocemos todos No, todos mis amigos son duros Oye Yo soy dura Y lo duro Se coja Cogente dura Claro que Tú tienes que saber eso Es verdad Es básico Si tú eres dura Tú no puedes tener De gente en tu coro Que nos sirva Por eso te tenemos Lo mueve Porque usted no está en mi nivel Por eso tú estás aquí Ya Qué duro Me voy Ya si tú has hecho algún concierto Multitudinario ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Como dije Como dije Yo como o como O como Como músico Sí, como músico Yo he tocado Enfrente de 50.000 personas Sí, sí, claro Con el merengue típico ¿Cómo? En Cuba ¿En Cuba? Sí, con quien Con la India Y la India Canela Más de 50.000 personas En Guantánam Y DJ Con la Mega Con la Mega Una vez hubo No se han vuelto a dar Así esos paris Ya Pero Pero lo de Esa actividad que ellos hacen Que las hacen también Para Penn's Landing Allá y eso Oh, sí Se daban durís Se daban grandes Y ahí yo Adiós que ya Ahí ha ido mucha gente Ok No, pero tranquilo Que esos eventos se van a dar Los protocolos se van a encargar Vamos allá Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Sí, vamos a hacer eso Vamos a hacer un evento Aquí grande Yo no tengo miedo a nada ¿Seguro? El amigo es esto Pero no hable con Manuel No hable con Manuel Habla conmigo Manuel te va a dejar Invito Para el año que viene No Loco Ya tú tienes experiencia Ya tú sabes que es lo que hay Pero no me pises Tú te hablas directamente con uno Para eso estamos ¿Cómo hacemos? Para eso estamos Ayudar loco tuyo Bueno mi gente Yo creo que hasta aquí Puede ser el video de hoy Porque ya tenemos Tenemos mucho tiempo Vamos a guardar un poquito de yassi Sí, hay que guardar un ching de yassi Porque no podemos darle todo a la gente Hay que mantener la vaina heavy Loco Tú eres duro de verdad Y eso es lo que yo quiero que la gente vea Que tú tienes una vaina Que a pesar de que tú eres duro En baila de DJ Eres duro en otras áreas Y eso hay que resaltar Pero también yassi Donde la gente podía verte Porque cómo es Donde la gente te podía verte Ah pues se puede pa' yo lea aquí Pa' yo lea aquí Incluso dile a esa gente Que nosotros también lo pa' yo leamos Si ellos quieren Oye Dale pa' acá Estamos en bambú Miguel que lo vi el domingo Lo mejor es día a día Acá Tú sabes por qué no estamos en otro lado Porque es que no hay pa' acá Dime tú Y sigo hablando Sigo hablando Sí porque es verdad Yo no me quiero ir ahora No dale Desahógate Oye Manda salud y toda la vaina Aquí hay gente que habla Dale Hay gente que habla Y siempre está diciendo Dice que no Fulano no es bueno Porque nada más está allí En tal sitio No Vaya y corra por atrás Por el backstage De ese problema A ver qué es lo que Y búsquese Que aquí los negocios No quieren pagar Bien Entonces 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 La única gente Que están resolviendo De bambú Ok Dice Yacy Ray Que solamente La gente de bambú Es que se están Cateando heavy Y todos los otros negocios No están de enagua Ya tú sabes Tienen que pagar No están pagando No están pagando Por eso que De bambú Y vainas Pero bambú y euforia Pertenecen al mismo dueño ¿O no? No, no, no Bambú y macumba Bambú y macumba Perdón Ok Pero los DJs de macumba No pasan a bambú Sí Siempre estamos ¿Y por qué tú no has ido a macumba? Yo he ido como cuatro veces Ok Mala mía Mala mía No dije nada Tú eres fijo, fijo, fijo En bambú En bambú Sí Ese es tu discoteca Dale de nuevo ¿Cuáles son los días? Miércoles, viernes y domingo Los mejores días Los mejores Los más bacanos Porque estoy yo ahí Y hoy, hoy, hoy Ya, sí Una pregunta ¿Tú haces karaoke? Ay, mi madre No, joder Mierda No me hable de karaoke a mí Pero ¿por qué? Todo el día hace karaoke Es que yo el oído mío Demasiado delicado Ah ¿A ti no te gusta esa vaina? No Porque ahí tiene mundillo Que canta durísimo Le voy a venir del micrófono A la gente Que lo que va a cantar Como un chivo Yo, bueno Benny Lowe Yo soy artista Su vaina Todo hacen karaoke Que está en su karaoke ¿Qué más? De la mejor forma de decir Que está hablando mentira Cuando se riega Pero di tus redes sociales Que no le acabaste de decir Tus redes sociales ¿Dónde te podemos conseguir todo eso? Ya si rey J-A-Z-Z-Y Ya si rey R-E-Y Y así también Normal Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Esto fue lo que nosotros Le pudimos sacarte Por ahora Porque vienen más vainitas Y ustedes verán Esos eventos Y esa vaina que el dijo Se los vamos a hacer Porque nos vamos a encargar A nosotros Ya ustedes saben Estamos regalando oro Oro Suscríbanse Denle like Y compartan el contenido Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!